¡Fue el apachismo de nuestro barrio! ¡Fue el apachismo de nuestro abuelo! ¡Fue el apachismo de nuestro barrio! No, 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 unida, que no hace. El pueblo unido, jamás será vencido. Tú no olvides, tú no olvides, tú no olvides. Tú no olvides, tú no olvides. ¡Vos, que escucha, seguidió con la lucha! 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 ¡Únete, tú no olvides! ¡Únete, tú no olvides!